¿Cómo pagan los españoles sus compras? Generalmente tarjeta. Pues por tarjeta, por internet, in situ. Dos tarjetas, una de crédito y una de débito. Normalmente con tarjeta y algunas veces con el móvil. La mitad de los españoles de entre 35 y 65 años lleva dos o más tarjetas en la cartera, aunque a la hora de pagar al 46% le ha fallado el sistema alguna vez, según datos de un estudio realizado por Ipsos para Samsung España. Los teléfonos móviles son el centro de nuestras vidas y España en concreto es uno de los países europeos con mayor penetración de smartphones, por lo que los expertos vaticinan que el pago con el móvil es ya una tendencia imparable. Las nuevas generaciones son móvil adictas y por tanto todo lo que sea utilizar su medio de comunicación habitual para entornos comerciales probablemente sea la tendencia de futuro, aunque ha costado muchos años hasta ahora. Acercar el móvil al terminal de pago y validar. Para comercios y establecimientos el pago mediante el móvil es una ventaja. Hombre, claro, es muchísimo más rápido. Está muy bien porque en un momento pones el móvil y así no se forma cola ni nada, o sea, para nosotros es más ágil. Lo ves mucho más fácil, mucho más cómodo y rápido a la hora de pagar, de terminar el proceso de pago. El pago móvil ha venido para quedarse. España se convierte en el país pionero de Europa al que llega Samsung Pay. La compañía es el primer fabricante tecnológico en lanzar un servicio de estas características en nuestro país. Seguridad, sencillez y universalidad son sus principales atractivos. El primero de ellos es la seguridad, porque aúna tres elementos que en diferente combinación nos hacen un pago absolutamente securizado. El segundo elemento es la sencillez, porque básicamente utilizando mi dedo y mi huella dactilar podría estar realizando un pago. Y el tercero de los elementos es que es casi universal, porque el 75% de los TPVs en España serían compatibles con ese dispositivo. Samsung Pay no cobra comisiones, además viene avalado por un amplio ecosistema de alianzas con entidades financieras y compañías de diversos sectores.